Por lo que exhortó a esos desaprensivos que con sus actos delincuenciales perturban a gente seria y de trabajo que desistan de sus malas prácticas. Manifestó el general González Moquete que gracias a la acción al policial y a la colaboración de la sociedad y sus instituciones, el índice delincuencial en la provincia y la zona a su llegada ha bajado cinco dígitos. Bueno, yo soy desaprensivo que dejen de perturbar a la gente seria y de trabajo. Nosotros hemos bajado cinco dígitos en cuanto a delincuencia se refiere. He percibido por toda la Junta de Vecinos la unión que tenemos con todos los entes sociales y también con toda la Junta de Vecinos y también con el personal policial y todos los entes sociales de aquí de la ciudad. Por otra parte, y respecto a presuntas conductas que asumen agentes policiales, según denuncias, de apresar a alegados vendedores de drogas para negociarlos por altas sumas de dinero y en consecuencia ponerlos en libertad, afirmó que no tiene esa información. Bueno, nosotros no tenemos esa información de negociarla nada, pero sí, nosotros estamos compartiendo el crimen organizado y también el narcotráfico, en nuestro papel también.